En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga fe ya hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para dar acceso al mundo que te toca a ti vivir Quince años Ese amor gana tu talle Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño Que hay antideposité Que hay antideposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores Para formar su veje En el campo del amor Cuando nace alguna flor Cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la vida con pasión Que la vida con pasión Que la vida con pasión La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga fe ya hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para dar acceso al mundo que te toca a ti vivir Quince años Ese amor gana tu talle Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño Que hay antideposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores Para formar su veje